Más animales dan vueltas en círculos. En días recientes se viralizaron videos de diversas especies animales que caminan en círculos. Su extraño comportamiento llamó la atención en internet e incluso despertó teorías conspirativas. Sin embargo, la ciencia podría tener la respuesta en la listeriosis, una extraña enfermedad provocada por una bacteria. Según información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la listeriosis es una infección. Ocurre cuando una persona o animal ingiere alimentos contaminados con una bacteria llamada listerie. ¿Por qué la listeriosis hace que los animales caminen en círculos? Por su parte, el Centro de Seguridad Alimentaria y Salud Pública, CFSPH por sus siglas en inglés, explica que en el caso de los rumiantes, como las vacas y ovejas, la listeriosis puede provocar encefalitis, inflamación del cerebro, abortos o intoxicación en la sangre. Entre los síntomas para estos animales se encuentran fiebre, falta de fuerza, ausencia de hambre, falta de coordinación, salivación, parálisis cerebral y marcha en círculos, probablemente debido a la encefalitis. En el caso de humanos, es más probable que las bacterias enfermen a las personas embarazadas, recién nacidos, personas adultas mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Ahí lo tienes, ahora conoces una de las posibles razones por las que algunos rumiantes se comportan de esa manera tan extraña. Pero, ¿y en el caso de las hormigas? Además de compartir videos de vacas o ovejas, usuarios en redes sociales también han observado este comportamiento en hormigas. Bueno según, para este caso la explicación es aún más simple. Esta vez no se trata de ningún virus o bacteria, sino de un sistema de comunicación propio de la especie. Dicen los expertos. Aunque, no se ha determinado si estos animales padecen esta enfermedad, hablando en el caso de los rumiantes. Los expertos solo lo han dicho viendo los videos pero no han hecho pruebas de tal caso. Así que, en tal caso, simplemente son teorías. Y aún no conocemos toda la verdad en su totalidad, hasta que no se determine que si es lo que dicen los expertos, esto sigue siendo un misterio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.